¡Santi, bueno, le cuento que tenemos un artista muy especial! Él se dio a conocer desde los 18 años como El Charro y fue un hombre que se ganó por cantar el género mariachi en su país natal. Y es que si bien hablamos de mariachi, casi siempre nos vamos a remitir a México, pero no, este hombre ha logrado cosas increíbles y es un mundo de un país hermoso. Desde la isla de la juventud que se llama Coba, recibamos con un fuerte aplauso a Luis Alberto Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Santi? ¿Cómo está, Caro? Qué gusto poder estar con ustedes y con toda la gente hermosa que siempre está en sintonía con The Locos. Bienvenido, Luis Alberto, es un honor, placer y privilegio que nos acompañes, eres reconocido como El Charro. Te gustó la música mexicana, la interpretaste desde que eras muy niño en Cuba, te hiciste conocido precisamente allí, por ese relato estuviste posteriormente en Rusia, te formaste, volviste a la isla del encanto y dijiste, no, yo tengo que seguir mis sueños y quiero que comencemos por ese relato bonito, esa historia, porque lograste pasar por una maleta, una cajuela, como se le dice en Latinoamérica, a través de paso fronterizo y logras conseguir tus sueños, porque hoy eres una de las figuras más idóneas del mariachi. Muchísimas gracias, Santi. Bueno, fue una aventura que, aparte de peligrosa, fue emocionante, pero te puedo asegurar que valió la pena absolutamente todo, porque hoy por hoy estoy disfrutando del sacrificio que logramos hacer en ese momento, sobre todo con la música. Pero claro, antes de retomar la música acá en los Estados Unidos, tuve que hacer muchísimas cosas de oficio, hasta terminé siendo oficial de la policía del estado de Georgia durante tres años, hasta que pude retomar nuevamente la música. La verdad es que estoy muy agradecido por todo lo que estoy viviendo en estos momentos. Luis, eso que dices, Santi, es algo muy bonito, porque tú hiciste un recorrido musical, y ahorita lo hablábamos, por países como Rusia, Italia, Panamá y Estados Unidos. A hoy obtienes un premio Fox Music USA como el único cubano que cuenta con su propia estrella, además, en el Paseo de las Luminarias de la Ciudad de México. ¿Qué siente uno como artista cuando llega a otro país y le reconocen ese trabajo y ese talento, además, con una distinción tan importante? Una locura, es una locura. ¿Quién se va a imaginar? ¿Quién se va a imaginar que un cubano? Mira, yo soy guajiro, guajiro se dice en mi país a los que somos de campo. Yo soy de campo y me crié siempre escuchando a Javier Solís, a Infante, a Negrete, a Miguel Azeves Mejías, a Vicente Fernández, por supuesto. Y de ahí sale este amor a la música ranchera. Imagínate, llegar a México, vestirme de charro, portar el traje que es vestirse de charro y vestirse de México, y ser aceptado por el pueblo mexicano. Y por encima de eso, recibir el honor de quedar plasmado y mortalizado como uno de sus charros, defensores del género regional a nivel internacional. Yo, siendo cubano, eso es una locura, eso yo nunca me lo esperé y mi equipo se volvió loco. Yo estuve borracho tres días, imagínate. Apreciadísimo Luis Alberto, no solamente eso, sino que él logra ser parte del mariachi Vargas de Teliclatán, que es el mariachi más grande del mundo en Houston, Texas. Lograste ganar el minuto de fama, que es el reality que se realizó en la ciudad de Miami, y el que cambió precisamente ese relato. Cuéntanos de esas dos experiencias. Bueno, en el 2018 nos fuimos de gira con el mariachi Vargas de Tecalitlán, que es el mariachi más importante de México, es el mariachi más emblemático de la música vernácula. Y cuando me presenté el minuto de fama, que tuvo dos ediciones, me pude presentar en ambas ediciones, y gracias a Dios logré ganar ambas ediciones, lo que me da la posibilidad de recibir un papel actoral para la cadena Telemundo 51, que es muy reconocida por las telenovelas. Y aquí se me da el papel de Cheris para grabar la telenovela Eva la Trailera. Cuando comencé a grabar Eva la Trailera, Univisión y Televisa se unieron para hacer otro reality show más, que se llamó Va por ti, segunda temporada, y entonces me proponen irme para México a presentarme, a trabajar allá. Aquí, por supuesto, no lo pensé, yo me siento más cantante que actor, así que me fui para México. Aquí conocí a Alejandra Guzmán, a Pepe Aguilar, Calibre 50, Tigres del Norte, a todos estos grandes exponentes del género regional mexicano, que me arroparon, que me tomaron muchísimo cariño, y yo a ellos, por supuesto. De aquí sale también la grabación de mi primer álbum en el 2017, que se tituló No Bajaré la Cabeza, mismo álbum que me da la posibilidad de hacerme miembro votante de los Latin Grammys, de la Academia Latina, de la grabación acá en los Estados Unidos. Y también comenzar en el 2018 un nuevo movimiento de mariachi, creado por Fato y por un servidor en Guanajuato, cuando grabamos la canción Ojalá. Y este movimiento de mariachi se llama mariachi alternativo, es un nuevo género regional en el cual estamos fusionando el mariachi tradicional con otros instrumentos y sonoridades que no pertenecen al género, como el cello, en este caso. Por eso nos fuimos a grabar para Italia este álbum que todavía no hemos lanzado. Luis, y es que precisamente ese tema que tocas es de la otra pregunta que te quería hacer, porque si bien todos los géneros musicales nos permiten como esa introspección o mezclar diferentes cosas para tener un sonido mucho más innovador, este mariachi alternativo, este movimiento, logra algo muy especial con una canción que se llama Ojalá, con la cual alcanzaste más de un millón cuatrocientas mil vistas en YouTube. ¿Qué tiene de especial esta canción que además le abre paso a este movimiento tan bonito del mariachi alternativo? Bueno, imagínate, ojalá que es el precursor de este género, es escrita por Fato, que es también quien me produce y me dirige. Y Fato, ¿quién es Fato? Bueno, te cuento que Fato es el compositor de miles de éxitos, y dentro de ellos te puedo decir que está... Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. Luis Alberto. Que refieren morir en el alcohol por una decepción. Y entonces ojalá que pertenece a este gran compositor, se nos ocurrió ponerle más violines, más celos, y hacerlo un poco más europeo, que tuviese un gustico europeo. Y aquí, que yo estuve en Rusia, llevando el mariachi en Rusia en el 2009, pues me encantó muchísimo el público europeo, que sé que son muy amantes de la música ranchera. Entonces se nos ocurre hacer este mariachi alternativo, poniéndole los celos, que internacionalizó un poco más el género. Luis Alberto, ojalá no me equivoque, y tienes excelentísima y magnificente energía. Ojalá que a la flor telemedellinense, la chica más bonita de la ciudad de las flores, Medellín y los medellinenses, queremos escuchar de la voz del charro, ojalá, a capela. A capela, claro que sí. Tú has dicho que soy el causante de nuestro fracaso. De acuerdo, yo tengo la culpa, no hay nada que hablar. Conmigo se van las tristezas y las amarguras. Las cosas banales se quedan contigo para que no sufras. Dice más o menos así. Muchas gracias. Luis, mira, este trabajo de la música yo creo que nos llena de satisfacción, uno por el recibimiento del público, pero el otro también por esos reconocimientos que le pueden hacer diferentes instituciones a uno como artista. A ti, la Casa Cuba, la cual tiene varias sedes dentro de Estados Unidos, tiene un reconocimiento espectacular como embajador cubano. Este premio para todos los televidentes es muy importante porque lo han recibido solo artistas como Sonia Cruz, como Willy Chirino, entre otros. Y hoy tú también lo tienes. ¿Cómo te sientes con esto? Otra locura más, cabrón. Mira, me te cuento. Estaba yo de gira exactamente en Houston, Texas, presentándome para Casa Cuba, compartiendo con Aymen Nubiola, con varios artistas de mi país, varios grandes artistas. Cuando antes de yo empezar a salir a cantar con mi mariachi, sale el director de Casa Cuba con una placa y dice, bueno, te queremos dar la placa de embajador cubano porque has llevado, aparte que una cultura que no es la de nosotros, pero lo estás haciendo con mucho amor, con mucha pasión, con mucha responsabilidad y respetando siempre tus raíces cubanas. Así que creemos que tú eres un embajador cubano para el mundo entero. A mí la quejada me llegaba al cinturón de la hebilla del cinto del pantalón porque es que no me lo esperaba. Esto es algo que no me lo esperaba. Ahora conozco que es un reconocimiento que es muy importante para muchos artistas y me siento muy honradísimo. No me siento merecedor. La verdad creo que es un premio para todo mi equipo de trabajo que tanto lucha por mí. Luis Alberto, contanos de tu familia. Ahorita antes de entrar al aire nos contabas que tienes un hijo. Está en Cuba. ¿Cómo se llama esa luz tuya? Bueno, te cuento. Yo soy de Isla de la Juventud. Esa es una pequeñita isla que está al sur de Cuba. Ahí nací, ahí estuve hasta los 19 años. A los 17 años pues fui papá, fui padre. Ya tengo 32 años cumplidos. Mi hijo ya tiene 15 años. Trato de verlo cada año, por lo menos vernos 25 días al año. Ya le hice todos sus documentos americanos y los Estados Unidos me acaban de dar apenas hace un mes y medio el sí para traerlo conmigo para acá. Eso. Estoy esperando que pase la pandemia para poder reunirme con mi hijo ya en este país y poder entregarle el derecho de la libertad. No, y qué rico. Además que ya puedas compartir con ese ser. Yo creo que yo no tengo hijos, pero Santi sí tiene hijos y estoy completamente convertida que es un papá enamorado de ellos y seguro tú también, pero también el papel de él como hijo sentirse muy orgulloso de ese papá que además en el 2017 obtuviste tres pre-nominaciones a los premios Latin Grammy con el álbum No bajaré la cabeza en las categorías de Mejor Nuevo Artista en el 2017, Mejor Álbum de Música Ranchera y Mejor Álbum del Año en el 2017. Si bien uno espera ganarse ese premio, estar pre-nominado, yo creo que es una emoción casi que igual que estar allá y estar a esa casa. Es una locura, es otra locura, es otra locura. Es otra locura, Carolina. Es otra locura, Carolina. No te preocupes. Oye, lo que pasa es que uno no trabaja para eso, uno no trabaja para esto, uno no trabaja para hacer música para las personas que les gusta la música. En este caso, que yo que soy un enamorado de la música ranchera, pues yo trabajo para la gente que le gusta la música ranchera. Pero cuando te empiezan a suceder estas cosas y ciertas instituciones con prestigio empiezan a reconocer tu trabajo y el de tu equipo, la verdad es que se siente muy bonito porque es que el público también tiene una participación muy importante en que estas entidades giren la mirada hacia lo que tú estás haciendo. Entonces yo creo que es más importante de tener pre-nominaciones, tener premios, no tener placas, es el cariño, el apoyo del público, el amor que los charronáticos y charronáticas, como digo yo, me han dado desde hace ya cuatro años para acá. Yo soy un charronático, yo soy un súper charronático y fanático del charro cubano, del gran charro Luis Alberto. Luis Alberto, nada más y nada menos, nació un 28 de diciembre de 1987. El mundo, el cosmos cambió, el cosmos de la música ranchera. ¿A dónde querés llegar? ¿Quieres ser más grande que el mismo Vicente Fernández? ¿Cuáles son tus magnificentes sueños? No, la verdad es que la verdad es que no tengo una meta de crecimiento profesional, más bien lo que quiero es llevarle mucho amor a las personas que siempre tengo el placer de cantarles. Creo que esa es mi verdadera misión aquí, es llevarle amor, llevarle música, sentimientos, emociones. Lo único que le pido a Dios es que me permita morirme con mi garganta y arriba de un escenario. Muy bien. Luis, bueno, hay cosas tan bonitas porque cuando uno habla de los sueños y a dónde se quiere proyectar es una cosa maravillosa y por eso quiero hablar de una canción que es por si te falta algo en la cama. Esta canción tiene que ha subido en un calibre impresionante. Te digo esto porque acá en Medellín, en nuestro país, además, la música ranchera es muy codiciada, o sea, es muy... Te voy a poner un ejemplo, música ranchera y reggaetón es una rumba fija en este país. Entonces, yo sí quiero que hablemos un poquito de esa canción porque además ha superado artistas, como te decía, como Christian Nodal, como Calibre 50, entre otros. Cuéntanos además entonces de ella. Bueno, imagínate, cuando yo escribí por si te falta algo en la cama y quiero puntualizar de que no es una experiencia que viví yo o no tiene nada que ver conmigo porque es que la canción tiene un nombre sugestivo y también la letra está un poquitico fuerte como... Mejor disfruta lo que tienes corazón tienes dos hombres que te entregan su pasión y si tú crees y a ti te falta algo en la cama busca el tercero no reclames ya más nada entonces está un poquito picante está un poquito picante la canción pero la verdad es que no me imaginé que iba a tener tanto éxito sobre todo en Colombia sé que también está en muy buenos lugares en Panamá en Paraguay en México pero que en Colombia acabó acabó todavía lleva lleva seis meses ya en los primeros lugares de la radio colombiana el video lo grabamos en en los callos de aquí del sur de la Florida cerquita de Miami y la verdad la gente lo sigue viendo en YouTube lo siguen compartiendo en las redes sociales varios artistas ya de Colombia han hecho varios covers de esta canción mira yo creo que eso si es un premio muy importante para mí que otros artistas canten mi letra yo creo que eso es un premio muy importante Luis Alberto pues usted lo ha dicho por si te hace falta algo y en la cama esa canción tan idónea tan pegajosa más de 4.8 millones de vistas la tienes acá en Telemedellín aquí te ves apreciado telemedellínense por si te hace algo en la cama falta estamos señoras y señores pasando muy rico a esta hora de la noche estás viendo de locos eres telemedellínense eres parte de la fiel sintonía del canal local más visto en el orbe y en todas sus estrellas apreciadísimo Luis Alberto estás pasando rico maravillosamente que rico ya damos paso apreciado Luis Alberto una sección maravillosa de nuestro programa para eso le damos paso a nuestra hermosísima señora directora buena gente energía positiva energía de locos doña Tatiana Arteaga welcome to the jungle Tati ¿cómo vas? buenas noches caro Santi Luis Alberto gracias por aceptar nuestra invitación por favor a ustedes esta sección es muy fácil y muy rápida los chicos te ayudan porque ellos no dejan que yo corche a nadie entonces la idea es que tienes un minuto para responder cuatro preguntas muy sencillas comencemos Santi le hace entonces el conteo y los dos se ayudan Santi Caro primera pregunta ¿cuántas patas tiene una araña? A 2 B 4 C 6 D 8 8 muy bien ¿cuál es el río? a la dire muy bien sí señor la segunda pregunta ¿cuál es el río más caudaloso del mundo? a Amazonas b Nilo c Guatapurí d Gran Cañón Nilo no Amazonas Amazonas caudaloso el más largo es el Nilo pero el caudaloso es el Amazonas vamos vamos Luis tercera pregunta ¿cuántos años tiene un año bisiesto? a 2 b 3 c 4 perdón ¿cuántos? ¿cuál es la diferencia con un año bisiesto? a 2 b 3 c 4 d 1 ayuda chicos ayuda ¿cuánto? ¿cada cuánto es un año bisiesto? ¿cada cuánto? ¿cada cuánto? ¿cada cuatro años? ¿cada cuánto? ¿quién fue Cleopatra? a la última faraona de Egipto b la reina segunda c la mujer del rey David d la primera mujer que viajó al espacio la 1 excelente excelente le fue apreciado Luis Alberto Fernández en este lo cuestionario última pregunta magnificente mayúscula difícil te pido excusas por hacértela pero es compleja y la debo hacer ¿crees en las buenas energías? sí por supuesto lo creo en las buenas energías excelente apreciado Luis Alberto por creer en las buenas energías por ser el mejor cantante actualmente de la ranchera mexicana y siendo cubano te vamos a enviar desde Medellín Antioquia Colombia Suramérica hasta Norteamérica Miami los electrochoques de la buena suerte cuando termine el conteo regresivo apreciado charro usted va a recibir una descarga eléctrica de todo el sistema energético continental desde Alaska hasta la Argentina va a sentir usted como le pasa esa energía por ese cuerpo apreciada Carolina Flores se vienen los electrochoques de la buena suerte en 3 2 1 Ignition Sequence los electrochoques de la buena suerte para Luis Alberto Fernández arde la isla de la juventud en Cuba señoras y señores Fidel Castro agoniza cantando ranchera señoras y señores eso Luis Alberto la mejor interpretación de los electrochoques ya que estás tan acostumbrada que te reconozcan es tan importante carrera y todo lo que has logrado con el mariachi gracias por estar con nosotros por aceptar la invitación de locos que todos tus sueños se hagan realidad mucho cuidado allá en Miami bien juicioso con la cuarentena ojo pues y cuando todo esto pase que puedas venir acá a hacer esa gira que tenías planeada por Latinoamérica y por nuestro país en marzo y que el COVID te lo impidió lo puedas hacer y te podamos tener en nuestro canal gracias por acompañarnos Cari y Santi gracias a ustedes muchas gracias por este acercamiento con mi hermosa gente de Medellín y de Antioquia estoy muy feliz de que ya casi casi estoy haciendo maletas para ir para allá con ustedes a poder abrazarnos porque ya lo vamos a poder hacer y darles muy buena música que Dios me lo bendiga con mucha salud quédense en casa que lo mejor está por venir